bienvenido a diariamente con la biblia un espacio donde todos los días estudiamos un capítulo de la palabra de dios la palabra de dios nos enseña nos ilumina nos marca el camino la palabra de dios es eterna quédese con nosotros en este vídeo acompáñenos y en un momento comenzamos qué tal buenos días bienvenidos nuevamente a este a este espacio donde estudiamos todas las mañanas todos los días un capítulo de la biblia así que usted ya conoce nuestro canal si no se ha suscrito suscríbase o comparta con otros e invite a otros para que podamos seguir creciendo les saludamos desde villahermosa tabasco méxico a todos nuestros amigos que nos ven de otros países nos llegan mensajes saludos de otros países de sudamérica de eeuu de centroamérica así que dios les bendiga también a los que nos ven a través del facebook ahí estamos también normalmente es en youtube en facebook a veces tenemos algunos detalles pero también ahí en facebook en diariamente con la biblia en estas dos plataformas en estas dos redes sociales ahí estamos con la bendición del señor así que bienvenido dios te bendiga gracias porque nos acompañas dale like comparte y también se comenta dios te bendiga esta es una obra maravillosa de leer juntos juntos la palabra del señor bienvenido vamos a orar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra acompáñanos en esta hora por favor en el nombre poderoso de jesús amén muy bien entonces vamos con el capítulo el capítulo número número 13 ya del libro de deuteronomios el tiempo nos pasa pero la palabra de dios es eterna disfrutemos mientras estamos vivos de la bendita palabra del señor que dice el señor esta mañana bueno aquí está lo que dice cuando se levantar en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar es señal o prodigios eso no es novedad que cuando alguien se levante que es profeta tiene sueños dice pero dice así la palabra y se se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos le no darás oído a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque jehová vuestro dios os está probando para saber si amáis a jehová vuestro dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma dice el señor ahí está va a aparecer alguien probablemente que va a decir que es profeta dejemos los mandamientos de dios y vamos tras esta otra filosofía que llama la atención es novedad pero si no está de acuerdo con la palabra de dios dice el señor no lo oigas dile pidamos al señor discernimiento espiritual para qué cosa no oír sino de esas falsas profecías que dicen que vayas tras otros dioses dioses claro él es el único entonces es la advertencia que dios nos da cuántas falsas cuántos falsos profetas se han levantado a través del tiempo y ahora en este tiempo muchos y mucha gente ha sido engañada va atrás de ellos pero no están haciendo la voluntad de jehová no les creas vivimos en un mundo donde el enemigo está engañando la serpiente antigua que se llama diablo el satanás el cual engaña al mundo entero y sigue diciendo dice en pos de jehová vuestro dios andaréis mantente firme en dios mantente firme en su palabra y dice a él temeréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis claro dice el señor mira mantente en jehová sírvale a él escúchale a él mantente en el camino en su palabra y no vayas tras los dioses está la indicación para que el tiempo los dioses hoy hay muchos más dioses no necesariamente tiene que ser de madera sino hay dioses otras otras este teorías otras filosofías otras ideas otras ideas otras ideas otras doctrinas que no están fundadas en la palabra de dios y eso se convierte en un dios y mucha gente va atrás de estas teorías estas ideologías que hoy el mundo siembra el mundo expone y está en diferentes lugares en diferentes a través de las redes sociales nuevas ideas nuevas ideologías que no están de acuerdo o concuerdan con la palabra de dios son dioses ajenos son en contra de lo que dios nos está enseñando y entonces este es el tiempo en que estamos viviendo por eso pidamosle al señor sabiduría discernimiento para entender la palabra de jehová dice tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuánto aconsejó rebelión contra jehová vuestro dios que te sacó de la tierra de egipto te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual tu dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti dios es claro y dice ese profeta mentiroso que puso trampas que engañó debe ser muerto porque porque está engañando está intentando desviarte de de jehová de los ejércitos dios es claro y entonces dice ahí dice ahí si te incitaré tu hermano hijo de tu madre o hijo o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que estamos en vuestro alrededor acerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestarás oído ni tu ojo lo compadecerá ni les tendrás misericordia ni lo encubrirás sino que lo lo matarás tu mano y se alzará primero sobre él para matarte y después tu mano de la mano de todo el pueblo lo apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de jehová tu dios que te sacó de la tierra de egipto del casa del servidumbre de servidumbre para que todo israel oiga y tema y no vuelva a ser en medio de ti cosas semejante a esta dios es claro aunque te llame allí escondido secretamente sin que nadie más sepa dice dios no consientas cuántas veces nos han dicho o llegan a nuestros jóvenes mira vamos aquí que no se enteren tus padres que no se enteren ni algún otro miembro de tu iglesia que no se entere nadie probemos de este lado mira aquí hay diversión y estos son los dioses que ahora inventa el enemigo y muchos entonces secretamente van y hacen cosas que deshonran el nombre de dios se auto engañan porque a jehová no lo podemos engañar es claro dios y dios dice esta mañana no consientas si aunque sea tu mejor amigo aunque sea tu padre tu hermano si te está llevando por mal camino no consientas sirve a dios sé fiel si hay algún joven escuchando no consientas en quedar bien con la multitud yéndote a esas cosas que te van a destruir tu vida espiritual van a destruir tu carrera van a destruir tu juventud como son las drogas como son las fornicaciones como son todo tipo de vicio de lascivia que hay en este mundo que son los dioses que distraen a mucha gente y muchos están arrodillados delante de esos dioses que son abominación delante de jehová de los ejércitos palabra de dios y si tú eres uno de lo que estás jalando a alguien que está sirviendo a dios pero estás tratando de apartarlo de dios de decirle mira mira ven por acá a mí eso a mí no me llena y si eres uno de ellos serás maldito dice el señor porque sabiendo que lo que estás haciendo es incorrecto y aparte de ello estás llevando a alguien que está deseoso de servir a dios no lo intentes probablemente no te pase nada por ahora pero en ese tiempo aquel que intentaba engañar lo tenían que matar lo tenían que apedrear hoy no se hace pero sabes que no mueres físicamente pero te estás muriendo espiritualmente y te estás acabando y terminarás en la ruina porque no sacarás nada de lo que hay con esos dioses y más invitando a otro para que siga tus pisadas y siga tus caminos que van a la deriva en ese tiempo los mataban y dice dios no encubras nada de ello así que la lección de esta mañana es no conscientes ni aunque sea tu amigo más íntimo tu amiga más íntima tu familiar que no no tu di yo sirvo al señor y si tengo que perder tu amistad por amor al señor bendito sea su nombre serás una bendición jesús mismo lo dijo el que no dejare padre y madre por causa de mí no puede ser mi discípulo es claro entonces esta esta mañana dice para que no dice si oyeres que se dice alguna cosa de las ciudades que jehová tu dios te da para vivir en ellas que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos sirvamos sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si al parecer verdad cosa cierta tal abominación se hizo en medio de ti irremisiblemente herirá a filo de espada los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que ella hubiere y también matará sus ganados a filo de espada juntarás todo su botín de en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como holocausto a jehová tu dios y llegar a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada todas las consecuencias de aquel que sirve a otros dioses ajenos que no es de jehová de los ejércitos termina en la ruina en la desgracia y arruinado para siempre palabra de dios que son los dioses ahora que nos apartan de dios son muchos las drogas los vicios el dinero mal habido el adulterio la fornicación la inmoralidad que tiene que ver con todo el hombre está metido allí y está arrodillado en la inmoralidad amando las las cosas de este mundo los dioses de este mundo esos son los dioses esos son los baales de ahora el cual dios abomina que tremendo es si tú y yo no nos damos cuenta tarde o temprano si no nos ponemos en las manos dioses estaremos arrodillados también delante de esos dioses cuanta diversión cuantos casinos cuantas cuantos antros cuantas cosas no están y la gente está allí y la gente amanece y la gente está allí bebiendo bailando y tanta eso son son muchos que dios es claro esa abominación porque está separando de tu relación de tu adoración con dios es claro son los baales de este tiempo querido amigo tenemos que mirar al cielo y buscar al único dios verdadero el que te ama servirle a él y entonces dice y dice terminarán en la ruina y no se pegará a tu mano nada del anatema para que jehová sea parte de al ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como juró a tus padres cuando obedecieres a la voz de jehová tu dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante jehová ante los ojos de jehová tu dios las consecuencias de la obediencia a dios es bendición dice él yo soy jehová tu dios y las consecuencias de la desobediencia a dios es destrucción aniquilación por eso esta mañana el único al quien tú y yo debemos de servir es jehová él es misericordioso y es claro soy misericordioso si tú en algún momento te has apartado yendo tras estas cosas de este mundo o estás en las cosas de este mundo es tiempo de mirar al verdadero creador del universo que te ama y quiere sacarte de esos dioses y quiere romper esa cadena de vicios y restaurarte y darte bendición en tu vida personal tu vida espiritual tu familia tu trabajo y todo lo que tú toques será bendito porque dios estará contigo palabra del señor y mira lo que dice jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz que la gracia de dios pueda cubrir tu vida tu hogar tu familia en este momento padre nuestro que estás en el cielo gracias por tu palabra ayúdanos a servirte y a no consentir cuando alguien nos pueda llevar a un mal camino sino que ser claro y decir este es el camino que jehová quiere que yo siga ayúdanos en el nombre de jesús amén dios te bendiga nos vemos mañana con otro capítulo aquí en diariamente con la biblia suscríbase al canal ahí aparece ahí está siempre si no lo ha hecho comparte y para que otros puedan saber del único dios verdadero bendiciones y